Hola frikis, el día de hoy vamos a hablar sobre la especificidad del entrenamiento. Todos estos temas que estamos revisando como de las bases del entrenamiento, pues nos van a servir para en un futuro crear nuestras propias rutinas. Y bueno, la especificidad del entrenamiento también la vamos a conocer por su acrónimo SAID, que en inglés pues significa, esto nunca me ha salido bien la pronunciación, es uno de los principios del entrenamiento más determinantes a la hora de mejorar el rendimiento deportivo. Lo podríamos traducir como adaptaciones específicas a las demandas impuestas. Esto sería que el cuerpo se adapta específicamente al tipo de demanda que se le imponga. En palabras más sencillas, sería que cuanto más similar sea tu entrenamiento a la habilidad o atributo que estás tratando de mejorar, mayor será el aumento en el rendimiento de esa actividad. Es el principio detrás de ese viejo dicho, la práctica hace al maestro. Pero viajemos un poquito en la historia, específicamente al año 1901, en donde dos investigadores trabajaban en la especificidad de la función mental, realizando estudios en estudiantes en los que encontraron que una función en particular, por ejemplo calcular el área de rectángulos, resultó en una mejora nula o insignificante en una actividad posterior, como sería calcular el área de triángulos, círculos y figuras irregulares. Y bueno, a pesar de esto, los investigadores observaron que el entrenamiento de una habilidad en particular proporcionaba beneficios adicionales que no fueron entrenados específicamente. Este aprendizaje adicional se denominó transferencia del aprendizaje, con lo cual crearon la teoría de los elementos idénticos. Esta teoría nos menciona que el entrenamiento de una habilidad, entre más específico es, mayor transferencia genera y se aprende mejor. Luego, basándose en esa teoría, surge una nueva teoría, que ya tiene más relevancia para nosotros, y surge medio siglo después, en 1958, en donde un profesor de educación física de la Universidad de California, propuso la hipótesis de especificidad del aprendizaje motor, trasladando la anterior teoría al área del entrenamiento físico, en donde el entrenamiento específico de una habilidad motora, hace que dicha habilidad se aprenda mejor y con ello mejore el rendimiento. En la actualidad, dicho principio no solo es aplicable al aprendizaje de nuevas habilidades motoras, sino al aprendizaje de las que pueden haberse perdido debido a una enfermedad o lesión. Además, debemos comprender que la especificidad se puede manifestar en diversas formas. Vamos a verlas. Tenemos la especificidad metabólica. Se trata de los sistemas energéticos movilizados durante el ejercicio, y significa que para provocar adaptaciones anaeróbicas, tendríamos que realizar entrenamiento anaeróbico. Mientras que si buscas mejorar la capacidad oxidativa, se buscaría realizar entrenamiento aeróbico. Ahora bien, el entrenamiento de intervalos puede estresar tanto los sistemas aeróbicos como anaeróbicos. Tenemos la especificidad biomecánica. Y aquí podemos ver que los efectos del entrenamiento de fuerza son específicos del tipo de contracción muscular empleada en el ejercicio de entrenamiento, es decir, concéntrico, excéntrico o isométrico. Esto quiere decir que para mejorar en las condiciones dinámicas, el entrenamiento deberá ser dinámico. Si queremos mejorar en la fuerza estática, entonces el entrenamiento isométrico sería una buena opción. También vamos a observar especificidad biomecánica en el rango de movimiento del ejercicio y ángulos articulares. Aquí las ganancias de fuerza se verán dentro del rango de movimiento o los ángulos articulares específicos que estemos entrenando. Con una excepción del press de Bancam, el cual se comprobó mediante un estudio, que el rango completo de movimiento produjo mayores adaptaciones neuromusculares que las ejecuciones parciales. En cuanto a la velocidad, las ganancias de fuerza se restringen a las velocidades a las que los músculos están entrenando. Este tipo de especificidad también se extiende a la unilateralidad o bilateralidad. Por ejemplo, los ciclistas tienen más fuerza general al sumar puntajes de press de pierna unilateral en comparación con la bilateral. Los remeros, las personas que hacen remo, al contrario tendrían mayor puntaje en press de pierna bilateral que en el de una sola pierna. Ahora, la especificidad psicológica. Las principales áreas que se aplican aquí son el esfuerzo mental dirigido y la intención durante el entrenamiento. Este primero se trata de realizar un esfuerzo consciente para generar fuerza máxima, lo que va a influir en las ganancias de fuerza y potencia. Esto se observa muy a menudo en los powerlifters a los que se les pide que se concentren en acelerar al máximo la barra en cada repetición, en lugar de hacerlo sin un enfoque o instrucciones específicos. Esta otra, la intención durante el entrenamiento, se trata de reclutar y activar los músculos anticipándonos al movimiento. Por ejemplo, en el entrenamiento balístico, como sería una sentadilla con salto, podría funcionar un entrenamiento isométrico. Una sentadilla, pues, isométrica. Esto haría que entrenemos con la intención consciente de mover la resistencia estática de manera explosiva, aumentando la tasa de desarrollo de fuerza a pesar de que no se produce ningún movimiento con el entrenamiento isométrico. Luego tenemos la especificidad en relación a la experiencia de entrenamiento y estado atlético. Aquí debemos tomar en cuenta si el atleta es principiante o si ya cuenta con experiencia, porque se debe proporcionar niveles óptimos de volumen, frecuencia e intensidad, con la progresión en la experiencia de entrenamiento y el estado atlético, con la finalidad de que los parámetros de entrenamiento ayuden a mejorar el rendimiento del atleta. Se sugiere, por ejemplo, estos esquemas de repetición ideales, el inexperto con un 60% de una repetición máxima, el entrenado recreativamente un 80% y atletas entrenados en fuerza 85% de su 1RN. Por último, tenemos la especificidad contextual. Esto se refiere a que el entrenamiento debe de ser específico de las condiciones ambientales, como sería la temperatura, humedad o altitud, a fin de que si el atleta tiene competencia en un determinado clima, pueda sacar adelante la competencia sumado al material adecuado, por ejemplo, una superficie de entrenamiento, algún tipo de calzado, y en un entorno acorde, por ejemplo, que exista público o que exista ruido alrededor, etc. Ahora bien, para que nuestro entrenamiento sea específico, debemos de seguir algunos consejos. Tenemos que practicar la habilidad que queremos mejorar. Esto para que nuestro cuerpo lo aprenda mejor. Por ejemplo, si queremos mejorar en las sentadillas, podemos hacer sentadillas de dos a tres veces por semana. Esto nos permitirá tener una adecuada recuperación del entrenamiento con una exposición lo suficientemente adecuada al ejercicio. Luego, tenemos que estar enfocados y tener un propósito. Esto es que debemos de concentrarnos en las señales que funcionan para atacar los factores que limitan el desempeño. Por ejemplo, si no logras activar correctamente las caderas en una sentadilla, podrías pensar en atornillar los pies al suelo. No simplemente hacer el movimiento, sino darle un sentido y un propósito. Practicando los ejercicios en los que deseas mejorar, concentrándote en hacer cada repetición sin problemas. El tercer consejo es ser específicos. No solo en el ejercicio o habilidad que queremos mejorar, sino en términos de carga. Si quieres mejorar en tus sentadillas con pesos máximos, deberás entrenar con cargas similares para que la transferencia sea lo más efectiva posible. El cuarto consejo será revisar tu nivel de entrenamiento. Si eres principiante, deberías evitar usar demasiada variedad en los ejercicios antes de dominar realmente los movimientos que estás tratando de aprender. Céntrate en los movimientos básicos y progresa a partir de ellos. Un intermedio o avanzado que ya domine los movimientos principales puede evaluar si hace falta mejorar cierto movimiento, auxiliándose de otros ejercicios. Siempre recordando el mismo principio, cuanto más similar sea un ejercicio o el movimiento que intentas mejorar, más directo será el arrastre. Si por ejemplo tus tríceps están limitando tu press de banca, entonces podrías realizar press de banca con agarre estrecho. De esta forma desarrollarías tus tríceps con un movimiento similar al que estás buscando mejorar. Por último, es importante mencionar que existen ejercicios accesorios que aunque no son los más similares a los movimientos principales, son útiles para fortalecer los músculos mismos. Pero para que esa fuerza contribuya al máximo a mejorar el rendimiento, debes continuar practicando el movimiento que estás tratando de mejorar. Por ejemplo, si tus cuádriceps están limitando tu sentadilla, podrías incorporar a tu entrenamiento las sentadillas búlgaras o el press de piernas para fortalecerlos. Pero el aumento de la fuerza en los cuádriceps no mejorará mucho tu sentadilla, esto directamente, o no lo hará en absoluto si no estás realizando la sentadilla frecuentemente en tus entrenamientos. Y pues bueno, como conclusión, el principio de especificidad es fundamental a la hora de programar nuestros entrenamientos. Este principio afirma que el cuerpo se adaptará específicamente a lo que se le pide. Si aplicamos correctamente este principio, obtendremos un programa enfocado, eficiente y efectivo que conducirá a las ganancias que estamos buscando. Es importante mencionar que si te concentras solo en los ejercicios y habilidades específicas de tu deporte, podrías terminar desequilibrado. Por eso es importante incluir aspectos que nos ayuden a mantener y mejorar nuestra condición física en general. Aspectos como la fuerza, la resistencia, la flexibilidad, la velocidad y la coordinación. Sería muy importante que estuvieran presentes pues con la finalidad de mejorar la capacidad atlética y el rendimiento a largo plazo. Y bueno, eso sería todo. Si tienes dudas, comentarios o sugerencias, puedes dejarlas aquí debajo. Recuerda siempre que ser diferente es mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!